Uno de los lugares más golpeados fue mi ciudad natal con más de un millón de casos de COVID-19 que causaron 35 mil muertes. Hace un año el panorama era desolador, escalofriante. Pero cómo levantarse de esa pesadilla, solo hay una explicación. El inquebrantable espíritu de quienes habitan en la Gran Manzana. Hoy la ciudad reverdece, volvió el bullicio a las calles, las congestiones, los trenes recobraron sus rutas y los pasajeros sus afanes. Volvieron también las meriendas improvisadas y los niños a sus parques. Han regresado las protestas pacíficas por cualquier motivo y es que aquí caben todas las quejas como también todas las razas y las culturas. Bueno y ya saliendo de la pandemia, este es el Nueva York que todos queremos ver. Ya Broadway abrió sus puertas nuevamente y así Nueva York sale adelante. La ciudad se levanta tras una masiva campaña de vacunación que cobija el 70% de la población. Aunque muchos cerraron para no volver a abrir, otros se atreven a dar pasos aún más osados. La familia Gallón lo sabe muy bien, su negocio de comida se vino abajo durante la pandemia. Tuvimos que cerrar del todo, estuvimos cerrados ocho meses, todos los 23 empleados que estaban ahí. Ya me tocó echarlos, me tocó, ya no podía darles trabajo. Pero no dieron marcha atrás. Con optimismo reunieron ahorros, hicieron préstamos, buscaron socios y convocaron a sus más fieles empleados para montar un nuevo restaurante en pleno corazón de Times Square. Acuérdense muchachos que estamos en una familia, todo acá, todo se va a hacer entre todos. No es que, ah no, este trabajo le toca a él. En la Macarena todos son hispanos, como también el menú. Lo máximo, de Colombia para el mundo, señores. Esta semana tuvieron su noche de apertura. ¡Qué ambiente, señores! Bueno, no solo allí se siente ese entusiasmo. Regresé al Alto Manhattan a ver cómo anda mi gente hispana. ¡Bien es Lida! ¡Bien es Lida! ¡Bien es Lida! Arisme contó que lo más difícil, lo irreparable, fue perder a varias de sus clientas debido a la pandemia. Nunca más volverán al salón. Pero la vida sigue y, como decimos aquí, los biles hay que pagarlos. Así que no se quedó mirando atrás y aprovechando los estímulos económicos, se atrevió a abrir un nuevo salón. Lo bueno de este equipo es que son mujeres súper fuertes. Inmediatamente se pudo abrir, todo el mundo quiso venir, algunas tuvieron que quedarse, pero todas las que entraron han decidido que sí se puede. Por ejemplo, todos nuestros colaboradores, desde el que lava la cabeza hasta las que maquillan, están vacunadas. Ya ven familia, como buenos latinos no damos nuestro brazo a torcer. Por eso nuestro espíritu se mantiene en alto, tanto de día como de noche. Claro, porque somos de aquí, de la ciudad que nunca duerme. Señores, es increíble ver cómo nuestra comunidad latina es capaz de reinventarse. Así que yo le mando muchas bendiciones, muchas felicidades. Y aunque todavía estamos en la pandemia, como neoyorquinos, todos unidos, vamos a seguir luchando y vamos a seguir saliendo adelante.